Cuentas claras, con la cara en alto, así está Alba Leonila, ahora quiere ser gobernadora, antes estaba en el PAN, ¿qué pasó? Pues mira, yo creo que es muy importante siempre explicar cómo empieza tu vida dentro de la política, para poder entender por qué cambiarse de un partido a otro, pero también para poder, para que la gente te entienda por qué llegas a la política o por qué llegas a un partido. Yo llego buscando o tocando puertas a un partido cuando a través de grupos de iglesia ayudamos a la gente, ¿de qué manera? Digo, ¿de qué manera? Porque a veces era, a lo mejor estábamos en las mismas condiciones de la gente que ayudábamos, o sea, esa es la realidad, ¿no? Y entonces empiezas a buscar a través de la iglesia, que yo quiero decirte que siempre he sido un poquito rebelde. Y entonces llego a la iglesia, pero no estoy muy de acuerdo en la iglesia de lo que le llamaban la vela perpetua, de que pues las señoras iban, se hincaban, rezaban todo el día, pero salían y no daban testimonio de lo que hacían, ¿no? Entonces, como, pues ese tipo de forma de llegarle a Dios no era la que nosotros estábamos de acuerdo. Entonces queríamos poner en práctica lo que aprendíamos de la Biblia. Y entonces empezamos a hacer ese tipo de acciones porque vivíamos en un pueblo donde el alcoholismo era, vaya, total. La gente, la mayoría tenían armas para defenderse, ¿eh? Para defenderse de la inseguridad y la delincuencia que existía. Una indiferencia total hacia la familia como tal. El trato hacia la mujer era lo peor que pueda haber. O sea, y entonces a la hora de empezar a visitar lugares y empezar a predicar te dabas cuenta del trato. Digo, yo nada más te platico una historia así de aquel entonces, ¿sabes? Yo recuerdo que fuimos, caminamos horas en la sierra hacia Alto Tonga, donde sabíamos que había droga, donde sabíamos que había este, y queríamos ir a evangelizar y convencerlos que ya no lo hicieran, ¿sí? Pero llegamos allá y en eso nos, la lluvia, o sea, empezó a llover y allá sí llueve. Y los caminos lodosos, este, ya íbamos muy cansados y todo. Y empezó a llover. La primera casita que encontramos pedimos permiso para reducordicernos nosotros de la lluvia, que era muy fuerte y granizo. A la hora de estar ahí nos damos cuenta que sí nos da un señor permiso de quedarnos ahí con el techito, que la verdad nos mojábamos igual que afuera, pero bueno, la acción que él hacía era interesante, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que aquí nos asomamos y vemos a los niños. Como llovía adentro, pues adentro corría el agua, el lodo, los niños ahí durmiendo en el lodo, sí chiquitos, este, delgaditos, pero con una panza bien grandota que se ve que estaba llena de lombrices, ¿sí? Porque, ¿qué podía tener un niño que no tenía bien alimentación? Comían tierra, o sea, veías uno comiendo tierra, otro dormido entre el lodo, no tenían mesas, no tenían sillas, no tenían camas, no tenían nada. Pero entonces nos asomamos porque, pues, yo quería ir al baño. Bueno, pues aquí vamos a ver dónde hay un baño, para empezar no había baño. Pero vimos que al fondo había había una casa de construcción, de una casa muy diferente a donde estaban ellos, pero no era una casa, era el corral de los cerdos del señor, del dueño de él. Entonces él sí tenía, los cerdos sí tenían, pues, una cerca de cemento y los niños y la señora, pues su casa era de madera, ni siquiera madera, era tarro. Entonces, la verdad empezamos a hacer plática con el señor, con el dueño de la casa. La señora como que nada más la miraba y ni se ocurría salir. Y si eran siete niños, eran pocos. Eran todos hijos de la misma familia. Entonces ya en la plática con el señor, le invitamos un dulce que yo llevaba mi mochila y todo. Y ya le digo, oiga señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué sus cerdos son de usted? O sea, ¿se dedica a criar cerdos? No, pues me apoyaron y tengo dos cerdas ahí y están criando. Y empezó a presumirnos de sus animales, pero le veían la cara de emoción de lo que significaban sus animales. Y veíamos el trato a sus hijos y era terrible. O sea, en ese poquito tiempo de lluvia nos dábamos cuenta de muchas cosas. Y ahí nos dimos cuenta y le preguntamos, oiga, ¿por qué los cerdos viven mejor que su familia? O sea, discúlpenos, pero no puede ser. O sea, mire, los niños no tienen piso, los cerdos tienen piso. Se mete el frío por todos lados y los cerdos no. Ellos tienen lámina de zinc y aquí todo se gotea. Y entonces el señor dijo, sí, claro, los cerdos me dan dinero, ellos me lo quitan. O sea, era así como... Bueno, para empezar, ahí nosotros nos empezó a decir, espérate, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar así. Porque tampoco podíamos culpar a alguien que vivía en la sierra, en el cerro, horas de algún tipo de civilización, donde él no conocía nada más que eso. Y cuántos veracruzanos están así. Pero era doloroso verlo, ¿eh? O sea, te lo digo, o sea, nosotros no éramos gente que teníamos muchos recursos. Sí, o sea, yo sí me iba un día a sufrir después con mi familia por no tener después para comer o lo que sea. Pero eso era más drástico de lo que nosotros vivíamos. Y entonces siempre que regresábamos de ir a predicar nos reuníamos y analizábamos lo que habíamos vivido, ¿sí? Y entonces dijimos, algo tenemos que hacer, no puede ser eso. Empezamos a darnos cuenta que era una impotencia el poder seguir ayudando a la gente porque no podíamos, no teníamos los medios, ni siquiera nosotros podíamos disponer de nuestro tiempo porque entonces no iban a comer nuestras familias, ¿no? Y bueno, nos invitaron a un curso en Córdoba de parte de la iglesia de lo que era la pastoral social. ¿Católica? Católica. Y entonces, la verdad, a mí me encantó. Venimos tres días a Córdoba y sobre todo el objetivo que era tratar de involucrar a la ciudadanía con la política. Entendiendo la política como el arte de servir, no de un partido, porque ahora se ha confundido. Es que yo no soy político. Espérate, político eres si ayudas a la gente en el tema que tú lo quieres ayudar. O sea, no es, es diferente ser partidista a ser político. Esa era nuestra ideología de transmitirle a los demás. ¿Y cómo llegó el pan? Pues buscamos, es decir, no, pues dijimos, ¿sabes qué? No hay una manera. Creo que los únicos que les pueden ayudar son los políticos, los partidos. Y entonces escuchamos, ya éramos un grupo muy grande de catequesis, que dijimos en la próxima elección vamos a escucharlos a todos. Los vamos a cuestionar y con el que simpaticemos le vamos a sumar toda nuestra red a cambio de que si gana nos ayude con nuestra gente que tenemos que ayudar. Y así lo hicimos, claro. ¿Fue el PRI? Llegó el PRI como siempre. ¿Cómo me imagino el PRI desde que era yo niña? En mi pueblo llegaba la entrada, lo estaban esperando los tambores, la banda de guerra, mataban un cochino, para hacer carnitas, porque venía el candidato y eso pasaba cada tres años o cada seis. Y prometía un puente, la calle, un puente que no teníamos, que teníamos que caminar para ir a otro pueblo, la electrificación, pero la verdad es que nunca llegaba, ni la electrificación, ni el puente, ni nada. No tenía doctrina, los cuestionamos y dijeron, no, pues nosotros vamos a ayudar. Oye, pero nunca cumplen. No, ahora sí vamos a cumplir, pero de ahí no los sacaban. Él, él, no era el PRD, creo que fue el cardenista, al que era en aquel entonces. Bueno, pues ellos estaban en contra de todo. La verdad les diamos, oye, este, ¿cómo podemos ayudar? Mira, dinero no tenemos. Ah, pero es que los malditos ricos, ya sabes, mira, se aprovechan de los pobres, pero no había una solución. Sí, la verdad así en aquel entonces lo explicaba. Llega el PAN y la verdad tenían una fama malísima. Sí, yo nada más para que tengas una idea. Lo único que sabíamos del PAN era que tenía un residor, que se le habían ido a manifestar al ayuntamiento 23 mujeres porque las había embarazado a todas en dos años. Sí, así como para que tengas una idea. Y lo habían responsabilizado de abigeato, de robo y de todo lo que te puedas imaginar. Entonces decíamos, oye, ¿cómo nos vamos a ir con este tipo, no? ¿Cómo se fueron? No. Entonces fue un maestro, no fue, llegó un maestro que era el presidente del partido. Y entonces lo cuestionamos, oye, ¿cómo puede un partido permitir que un tipo sea así y tenga esto y tenga lo otro? ¿Sabes qué? Y dijo, a ver, no, 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 es que él no es el PAN. Ah, bueno, pero a ver, ¿cuál es tu doctrina? O sea, lo cuestionamos. Y total que al final fuimos tan, tan duros con él, porque la verdad ya era el último que teníamos la oportunidad, entonces nos fuimos con todo. Y entonces dijo, a ver, a ver, creo que sí tiene una doctrina. Denme oportunidad. Yo veo que se reúnen cada ocho días los jueves para la Hora Santa y yo vengo y les explico la doctrina. Y la verdad es que el tipo vino y se la aprendió. No nos habló más que de cuatro principios, porque con eso fue suficiente para decir, vamos. Dijo, a ver, miren, en el PAN hay una doctrina. ¿Cuál es? Bueno, el respeto a la dignidad de la persona humana, el bien común ante todo, la soledad. No nos supo explicar ni qué significaba. Pero bueno, eran términos muy escuchados por nosotros y sobre todo yo, que era predicadora, que los utilizaba mucho. Y cayó. Y caímos. Es más, el candidato a presidente era uno de los predicadores de nosotros. Y obviamente yo no aceptaba ir en un espacio porque tenía bebés pequeños. Pero bueno, al final yo acepté ir de suplente del síndico porque ya no había ni con qué rellenar la planilla. ¿Sí? Y se hizo, hicimos una campaña. Una campaña como yo creo que se deben de hacer muchas. Fíjate, para poder llegarle a todas las… los domingos que iba la gente al pueblo a comprar, sacábamos un bote, así un botecito de leche nido, le hacíamos un… como… para que depositaran sus monedas y les andábamos pidiendo a la gente que nos apoyaran para que pudiéramos ir a hacer campaña a otros pueblos. Y la gente nos deputaba los pesos, los 50 centavos, y con eso en la semana nos íbamos a invitar. Honestamente no pudimos ganar. Pues no. O sea, la verdad éramos muy ingenuos en aquel entonces, ¿no? No pudimos ganar, pero sí pudimos lograr dos regidurías. Que el PAN decía, el que es candidato pasa a ser regidor. Y el que es candidato dijo, no, yo jugué para ser presidente y no para ser regidor. Por lo tanto, pongan a alguien. Ah, bueno, el que sigue, el PAN decía, tiene que ser el que sigue. Y allá dijeron, no, aquí es el pueblo el que tiene que decidir. Se hizo una reunión, ahí decidieron y deciden que va al Baleonilla como regidora. Y ahí empieza, pues, mi camina. ¿Y se hizo alcaldesa? Mise alcaldesa, integrante del Comité Directivo Estatal, diputada federal, funcionaria federal del programa Oportunidades. Fue con Josefina, en aquel entonces era secretaria de Desarrollo Social. Después de eso fui, después de ser funcionaria fui presidenta. Después fui diputada local y nuevamente diputada federal. ¿Y ya nada con el PAN? No, fíjate que sí. Después, la verdad, mis problemas con un personaje que está aquí me empezaron a alejar. No coincidía yo con su forma, no coincido con su forma de ser, de actuar, de pensar y de dañar a los demás. Entonces, ¿qué hice? Para no afectar mucho aquí al PAN, me fui a otro estado, que mi esposo es originario de Teciutlán, Puebla. Conozco al alcalde que es del PAN, entonces él me invita a la Secretaría del Ayuntamiento. Por eso yo era Secretaría del Ayuntamiento allá. Y después, bueno, últimamente, hasta hace dos meses y medio, tres, fui asesora del Senado Roberto Gil, que él es el presidente del Senado en este momento. Entonces, esa es más o menos mi trayectoria. ¿Por qué? Y a lo mejor dices, bueno, pero ¿por qué se brinco? A ver, inicialmente iniciamos por una lucha. Por una lucha de servir y por una lucha de ayudar nuestro entorno. Yo vengo de un municipio que, usted, tú lo sabes, Atzalan, no está tan marginado como cuando era yo niña, porque, digo, tuve el privilegio de hacer que cuando fui alcaldesa, mi meta era que si era un municipio de muy alta, siquiera pudiéramos lograr que llegara a ser de alta, ya, o sea, disminuir un grado de marginación. Y lo logramos, gracias a Dios y al trabajo, ¿sí? Entonces, un municipio marginado, inseguro, con mucha violencia, pero que al final, pues hay un compromiso. Yo no sé, ¿verdad?, si toda la gente lo siente así, pero yo siento mucho el amor, el cariño hacia mi tierra, de donde yo soy. O sea, para mí es un orgullo ser de allá, ¿sí? Es un orgullo ser de donde nací, de donde fui, este, el hecho de siempre estar pensando cómo ayudar y mejorar la situación que se vive en mi tierra. No me lo puedo quitar. A mí mi familia me dice, oye, tu Atzalan, tu plan de arroyos, porque ellos no nacieron ahí, ¿verdad? Y entonces, pues sí, digan lo que digan, pero para mí es plan de arroyos. De hecho, el mismo presidente de la república me dijo algún día, ¿no? Cuando pedía yo mi hospital, oye, es que te confundes, este, ¿tú crees que plan de arroyos es la metrópoli de todo el país? O sea, no podemos hacer inversiones tan fuertes como tú las quieres, porque tendría yo que justificar de qué manera. Y yo le decía, yo, no te preocupes, si lo puedes justificar, yo lo sé. No lo justifiques por el número de personas que hay, o sea, o porque la economía. Justifícalo como que se requiere, porque es un problema social el que existe. ¿Qué se siente ser la única contra seis varones? Para mí es un privilegio. Un privilegio no por el hecho de lo que significa nada más ser gobernadora, me encantaría y voy a hacer todo lo posible por ser gobernadora, pero sobre todo por el poder ayudar a ese sector de la población, que la verdad, aunque hablen en los micrófonos, aunque digan, aunque nos prometan miles de propuestas que, por cierto, ni se van a poder hacer tantas, como se dice, ni siquiera son viables ni factibles. Dos años. Dos años, pero aparte, híjole, son propuestas que siempre nos han presumido desde que yo era una bebé y que no se cumplen. Y entonces, es decir, ¿cómo poderle demostrar a la gente, al ciudadano, que necesitamos gente sensible? Que hable con la verdad, ¿sí? Gente que esté preocupado por el otro. Yo he dicho que lo que le falta a los políticos es amor al proje, amor a Veracruz, amor, yo creo que ni siquiera existe el amor a sí mismo. ¿En los que están contendiendo o en todos? No, 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 no. Digo, en los que han gobernado, no han tenido amor al proje. ¿Cómo explica Alba Leonila Méndez Herrera que los veracruzanos estén en crisis, en crisis de inseguridad, que vivan con el Jesús en la boca? ¿Cómo lo explica? Falta de amor, falta de sensibilidad. Yo no sé si es por lo que tú vives o no. Yo no sé si es por como el entorno que te ha rodeado desde que tú creciste y naciste, tal vez. A veces me he cuestionado eso. Pero a mí no se me puede olvidar lo que se sufre cuando el niño no tiene zapatos, cuando te cortas los pies y ahí andas sangrando porque no te queda de otra. Cuando hace calor y te queman los pies o hace frío igual. Cuando no traes un suéter, cuando no hay medicina y aunque te sientas muy mal, estés enfermo y sufras, pues que venga el Espíritu Santo y te ayude porque no hay quien más te ayude. O sea, yo no me puedo olvidar de esa gente que vive y que hoy no tiene para comer y que aún así tú los ves con la esperanza de que llegue alguien al gobierno y que pueda hacer algo por ellos. Porque yo de niña tenía esa ilusión de que llegara alguien para que mi papá me pudiera mandar a la escuela porque no podía yo ir al kinder. Y entonces cuando algún día me decía, no, pues a lo mejor ahora el gobierno ya los libros son gratuitos, pero a lo mejor ahora va a ser más fácil para que ustedes vayan a la escuela. Yo entré a primero de primaria, pero el jardín de niños no lo estudié porque no había. Cuando yo entré a primero de primaria ya mi papá ya había salido un poquito más y eso me ayudó mucho. Mi papá trabajaba de día y de noche. Hay muchos veracruzanos que dicen que el grave problema en Veracruz es la corrupción. Pero por eso. La corrupción para mí es la madre de todas las desgracias. Y tiene que ver con una cultura que creo que no es la adecuada, pero sobre todo con la falta de valores, principios. Mira, no sé, a lo mejor va a estar mal lo que voy a declarar aquí. Pero yo cuando he sido alcaldesa, diputada y alguien me pide apoyo para cualquier tipo de iglesia, cualquiera, de la religión que sea, no importa. Yo veo cómo le ayudo. Porque es mejor un ciudadano formado en cualquiera de ellos, pero con ciertos principios, con cierto temor a Dios, nosotros así le llamamos, o cuando era, temor a Dios. Ajá, no, aquí no hay temor a Dios. A que llegue alguien que no es temor a Dios, no, ni siquiera eso. Ellos son los dioses. ¿Sí? Los omnipotentes. Los que se creen que pueden todo. Los que no les importa pisotear a la gente. Los que no les importa lo que estén sufriendo. O sea, para que Veracruz haya caído en esta crisis, es una falta de valores enormes en los que han llegado. Muchos dicen que es Fidel Herrera, otros acusan a Javier Duarte. ¿Es más grande la lista o por ellos empezamos? Por quienes quieras empezar, pero todos los que han gobernado hay algo que faltar. ¿Sí? Y sobre todo, quién está gobernando en este momento. O sea, ve todos los días cuáles son las noticias principales en los periódicos. Y te aseguro que no son todos, ¿eh? Ahí no se transmite lo que realmente se vive. O sea, yo que he vivido allá, olvídate, o sea, los periódicos ni idea, ni idea de lo que se vive allá. ¿Sí? El que en una familia vivan tantos en un cuarto, en una habitación, porque no hay más, cuatro por cinco, cuatro por seis, que es la mayoría de casas que hay en Brasil. No se les puede llamar casas. Son chozas. Donde a veces hay hasta abusos sexuales entre el papá y los hijos. Y esa es una gran mayoría que la gente no está enterada. Y te lo digo porque dentro de la iglesia era un tema que también estábamos siempre presentes y tratando de ayudar a los demás. ¿Sí? Y nos dábamos cuenta la gran cantidad de familias que veían normal el hecho de los abusos sexuales de los hermanos grandes a los pequeños, de los papás a los hijos, de entre hermanos. Y que ese es un silencio que nadie conoce. Y que el gobierno ni idea ni preocupación de lo que sucede. Todo, yo he dicho, la corrupción es la base de todo. ¿Por qué hay pobreza? Por corrupción. ¿Por qué hay delincuencia? Por corrupción. ¿Por qué hay un gobierno indiferente? Por corrupción. ¿Sí o no? Cuando un candidato... ¿Se puede acabar en Veracruz? Necesitamos ponernos las pilas todos, incluyendo los ciudadanos. Porque también seamos realistas. El ciudadano también es el que dice, yo voy con el que me dé. Yo voy con el que me dé. Entonces, de verdad, a veces no sé si soy muy dura. Yo trato de siempre ser muy amable con la gente, pero también muy directa. ¿Qué le piden en la campaña? Suele pasar. ¿Qué me vas a dar? También se da. O sea, no podemos cerrar los ojos. ¿Por qué los gobiernos han llegado a endeudarse? En la campaña es también el ciudadano. Yo voy con el que me dé. Pues obviamente, pues yo les doy y conmigo se van. Y se los he demostrado con el trabajo. Mira, yo me he pasado muchos años en mi región. De día y de noche. Mis hijos lo saben. Poco tiempo para ellos y mucho tiempo para el servicio a la sociedad. Intento equilibrarlo dándoles tiempo de calidad. Pero en realidad les hemos dedicado el tiempo. O sea, si hay un enfermo, olvídate. Yo era regidora. Si el presidente no me ayudaba con el enfermo, le hacía yo un show. Le cerraba la carretera. Le cerraba el palacio para que me ayudara a salvar a la gente. Porque luego no lo querían hacer. ¿Qué? Porque no había dinero. ¿Qué? Porque no se podía. O sea, me ha tocado defenderlo. Y me ha tocado ver con esa gente de que a ver, es que tienes un niño con cáncer. Vamos. Estamos con él. He dormido en los hospitales con ellos. He estado hasta que el tratamiento le ayuda o a veces hasta que fallece. Pero con un buen nivel de vida. O sea, al menos falleció, pero hicimos lo posible porque viviera lo mejor. Y hay veces que esa gente, yo he platicado con ellos y les he dicho, oiga, ¿por qué votó por aquel? Es que me dio. Entiéndame, yo no tengo. ¿Sí? Y entonces a veces tú puedes ser el mejor trabajo, dar todo, dar tu vida, luchar contra la delincuencia. Pero a veces también es muy duro cuando sufres la situación de decir, pues sí, serás muy trabajadora y todo, pero no traes recursos, pues no te puedo apoyar. Así pasa. Entonces la corrupción es en general. Todos dicen que si llegan a la gubernatura van a meter a la cárcel a los responsables de la corrupción. Si llega Alba Leonila, ¿qué va a hacer con la corrupción en Veracruz? Yo creo que eso viene desde que eres mamá. Yo adoro a mis hijos. Es el amor que les tienes a ellos. Pero ¿qué pasa si tú no lo corriges? ¿Qué pasa si no te atreves a darle el chanclazo o como a mi hija? ¿Qué me echan cara que le daba yo con el gancho? ¿Le van a acusar? No, no, porque ni siquiera le daba yo así, pero a ver, aquí está el gancho, ¿eh? Pórtate bien, ¿verdad? Entonces, o la chancla. Oye, a ver, ya, ya pórtate bien, ¿sí? Pero a ver, si no hay eso quien lo haga con los políticos corruptos, ¿cómo estamos? ¿Por qué estamos así? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque no hay quien corrija, porque el gobierno que llega para empezar, ni él tiene valores, porque la cabeza es el principal que transmite, que permite la corrupción. ¿Qué haría usted como gobernadora? No permitir corrupción. Y eso es no permitirle a nadie, ni a Fidel, ni a Duarte, ni a Miguel, ni a mi hijo, ni a mi familia, ni a nadie. O sea, tenemos que poner orden y tenemos que ser igual con todos. O sea, esa es una realidad. Mientras nosotros no tengamos esa capacidad de hacerlo, vamos a seguir en la misma situación. En Veracruz falta orden. Así como la mamá ordena a su hijo y a ratos lo tiene también que corregir, alguien tiene que corregir en el Estado a aquellos que se roban. Así sea un peso. Mira, algún día me he criticado mucho y me iban a reportar en Derechos Humanos porque se me ocurrió meter a un policía a la cárcel cuando era presidenta. Así tan fácil. Era el que nos cuidaba ahí en el palacio, en el ayuntamiento. Y le dije, le encargo las sillas. ¿Sí? Y se perdió una silla. Una silla, 40 pesos que usaban en aquel entonces, 40, 45 de plástico. Y entonces, pues viene y me dice el comandante, es que esa silla se la robó el policía. ¿Seguro? Sí, ahí está en la cámara. Tenía yo video. Ok. Le pido que actúe. Por favor, no solo lo despide. Tiene que pagar. Lo encierro. Si eso es lo que procede, enciérrelo. Pero lo encierra. Entonces me dicen, oye, es que es fulanito nuestro amigo. Y la verdad es que yo siempre he sido con el policía, con el que barre, con el que está. Terminan siendo mis amigos. Hasta mi familia. ¿Sí? O sea, llegan a ser hasta parte de mi familia porque convivimos con todos. Le dije, actúa. No, oiga, es injusto. Nada más fue una silla. No, es que aunque fuera un centavo, aunque fuera un alfiler, es el que imparte, es el que tiene que tener la autoridad, es el que tiene que demostrarlo. Entonces, tenemos que actuar. Si no tenemos un gobierno capaz, con carácter, oiga, por eso estamos así. Alba Leonila, en tres adjetivos, ¿cómo se puede definir? Alba Leonila, ¿cómo es? Trabajo, mucho trabajo. O sea, me apasiona el trabajo. Me encanta la gestoría. O sea, el poder lograr algo para satisfacer una necesidad me llena. O sea, eso es más valioso que si me sacara la lotería. Y la sensibilidad, que es así, no me la quito. A veces hasta me paso. Alba Leonila Méndez Herrera, muchas gracias. Haz tu denuncia ciudadana. Descarga nuestra aplicación Corruptómetro en App Store y Google Play. Alza la voz. Juntos, demos la cara.